Se ve la partida de la primera del programa Toma la punta la errante a su costado Katita Cerca Redemption Song en el grupo Sin City por la baranda Tichirichi Ha recorrido los primeros 300 metros con Katita con ligera ventaja Segunda la errante en el tercer puesto Redemption Song Cerca Sin City, cerca Tichirichi Cuando llegan a los últimos 500 es Katita la que marcha en la delantera Segunda la errante en el tercer puesto Redemption Song Y cuarto acubándose por dentro Tichirichi Últimos 350 Katita y Redemption Song peleando cabeza a cabeza Cerca marcha la errante Últimos 200 Redemption Song con ligera ventaja Katita que insiste por dentro Faltan 100 Redemption Song en la punta Katita en el segundo lugar Llegan a la meta, tercera la errante, cuarta Tichirichi Luego finaliza Sin City Gana la primera carrera del programa El número 6 Redemption Song con Fernando Salazar